Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás viviendo esta nueva jornada electoral? Que es de sorpresa, ¿no? Es de sorpresa, comenzamos, llegamos a las elecciones o a este momento de votación con cierta incertidumbre, porque esta división en tres tercios nos decía que iba a ser difícil saber qué pasaba. Ahora, los números, los datos, no podemos decir números porque la timidez y los temores que tiene la dirigencia política va poniendo con mucha prudencia las posibilidades que podemos tener desde la prensa, desde el periodismo, pero lo que se va contando, las sonrisas que van saliendo, los números que van soltando, nos dicen de una recuperación brutal de parte del oficialismo y de masa, o sea, de masa concretamente, que hace... ¿A nivel local o a nivel nacional? Estoy hablando a nivel nacional, pero el arrastre a nivel local se continúa de alguna manera, ¿no? Y es más, lo que comentan en Buenos Aires es que los números que, los datos que les está dando el norte argentino, ayuda a este optimismo con el cual están recibiendo datos en el búnker, como se dice, o en el lugar donde reciben los datos el oficialismo de Unión por la Patria. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Nos dice que el caso Insaurralde no incidió? Nos dice que las... o no habría incidido. A ver, no vamos a ser definitivos, porque lo que se conocen son lo que se llaman mesas testigos. En todo el país se establecen determinadas mesas testigos en cada uno de los distritos y esas mesas testigos van llegando a los distintos centros de cómputos como para ir teniendo una tendencia e ir acomodando no solo el discurso de esta noche, sino también el ánimo con el cual se están recibiendo la información. Bueno, esas mesas testigos dicen de una muy buena elección del oficialismo en Salta, en Tucumán, y también de una buena elección en Ciudad de Buenos Aires. Claro. Con lo cual, estaría... Eso sería una sorpresa importante, ¿no? Eso sería una sorpresa, sí, el no llegar del oficialismo junto por el cambio a su 51% que le daría la tranquilidad de haber mantenido el poder en Cava después de ya más de una década, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y la verdad que ha sido una elección, bueno, nada, sorpresiva, nos sigue sorprendiendo. ¿Por qué también me parece que es para subrayar la sorpresa si fueran así los datos, cómo están anticipándose esas pequeñas mesas que van y vienen por los WhatsApp? Una, la mayor espacio, digamos, que genera sorpresas es que haya cambio de voto. Es muy raro que de las paso a las generales. Alguien que votó por el candidato A, decida votar por el candidato C, ¿no? Bueno, eso de alguna manera se estaría produciendo según los anticipos y resultados que se podrían dar. Eso es llamativo, eso es llamativo. Eso marca que el descontento de las paso fue eso nada más, un momento de descontento muy fuerte y ahora el cambio, ¿no? También sería una sorpresa si es como están diciendo desde los seguidores de Masa y desde la Casa de Gobierno de Tucumán también, que Masa pudiera estar por encima de Milley, ¿no? Sería realmente también sorprendente. Bueno, con este escenario todavía no podemos saber nada. Vos hablás a los encuestadores y los encuestadores te dicen estamos jugando a ciegas. Me gustó la expresión esa de estamos jugando a ciegas porque de alguna manera están diciendo los datos que nos está dando la gente no nos da la tranquilidad y la seguridad de poder anticipar lo que está pasando. Y lo que está pasando podría ser adelantar quién llega al balotaje, ¿no? Y hasta acá no pueden anticiparnos algo. Los encuestadores vienen, por decirlo de algún modo, si le vienen rando, dicen algunos papelones desde 2019 hasta acá bastante importantes, ¿no? Tal cual. Pero bueno, pero es la temperatura que nosotros podemos tener hasta que tengamos los números. Tal cual. Números que además nos lo van a dar después de las 21 y 30, a las 22, según dicen. Lo cual también es sorprendente, ¿no? Es decir, es mucho que... mucha espera, mucha espera innecesaria. Un otro día, perdón, te interrumpo. El otro día, conversando en una conversación informal aquí dentro de la Gaceta, vos recordabas otras elecciones, ¿no? Donde este tipo de cosas, estas esperas, este no saber nada, que nadie se anima a dar un número, viste, que todo está esperando a que aparezca un guarismo en un sistema informático. No pasaba y era todo mucho más fluido. ¿Qué pasó en el medio? Y a mí me parece que inciden los temores de la dirigencia política a que las cosas... a darle mayor transparencia a esto. ¿A qué nos referíamos? Hace, qué sé yo, no sé cuánto, hace 10 años, 5 años, 10 años pongamos, vos podías mostrar a esta hora, después de las 6, después de abiertas las urnas y empezar a ver cuáles eran los resultados, podías mostrar cuáles eran los datos y qué pasaba en tal o cual escuela. Y es más, podríamos ir sumando los datos que teníamos e irlos diciendo. No, está prohibido. No se puede. Las encuestadoras hacían encuestas a boca de urna y vos tenías un corte al mediodía y te decían más o menos cómo iban las cosas, un corte después a las... no sé, a las... creo que a media tarde o directamente a las 18 y vos tenías ya la tendencia, está prohibido. A ver, siempre tiene alguna lógica. Se prohibió porque decían que, si a vos te decían qué pasaba en las bocas de urna a las 12 del mediodía, podías incidir en la elección. Pero eso es subestimar a quienes nos están viendo, es subestimar al electorado. Yo cuando voy a votar ejerzo un acto de libertad absoluta. Puedo equivocarme, puedo no ganar la elección, puedo... no sé, pero es mi voluntad. Y vos me estás diciendo que mi voluntad es tan frágil como que para un boca de urna vaya a cambiar lo que vaya a decir. Entonces, a raíz de todo esto, hoy, hasta las 21 horas, hasta las 20 y 30, los datos que podrían estar ya subidos o que deben estar subiéndose a la página resultados.gov.ar, que es la página donde cualquiera puede consultar el resultado de la elección, no se puede. No están visibles. No están visibles. Y esto, mirá, vos fíjate, o sea, está prohibido para que los medios lo hagamos, sin embargo, en las redes sociales está inundado de imágenes de planillas, o lo mismo que vemos este fin de semana. O sea, hay una veda, televisión, diario, sitios digitales no pueden mostrar nada electoral y, sin embargo, en las redes sociales, en YouTube, etc., no hay veda, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de que acá hay una gran contradicción y una necesidad de adaptar estas cuestiones, o posiblemente nadie está interesado en adaptarlas, ¿no? Porque empieza la veda para un sector de los comunicadores, para el otro puede seguir y se sigue haciendo campaña hasta el último momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que yo lo que digo es que la tecnología, todo este proceso de mejor informatización debería aportar mayor transparencia para que vivamos con mucha más claridad todo este proceso democrático, que ya podemos estar felices de tener esta celebración de 40 años de democracia en la Argentina, pero que algunas trampas, algunos miedos, hacen que no podamos dar algunos pasos adelante, ¿no? Fede, te interrumpo un segundo, vamos a ir a Casa de Gobierno. Vamos. Porque ahí está Matías Aguad. Hasta recién en Casa de Gobierno no había un alma. Le vamos a preguntar a Matías si cambió...